Horóscopo de Piscis para hoy, martes, 18 de junio de 2024. Si estás seguro de tus sentimientos no tienes nada que temer. Confía en tu pareja y dale la oportunidad de desarrollarse también fuera de vuestra relación. Es bastante probable que alguien de tu ámbito cercano te defraude. Intenta comprender que no todo el mundo tiene tus mismos intereses. No te conviene descartar amigos. Aunque cueste un esfuerzo considerable, es tiempo de tomar decisiones. Más vale pasar un mal trago que estar dándole siempre vueltas a las mismas cosas. Recuerda entrar en Videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.